Son las tres horas con 19 minutos, vamos a cambiar de información porque esta jornada se inauguró el periodo 171 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí en Bolivia, uno de los más importantes. A propósito de ello, vamos de inmediato con nuestro periodista Daniel Choque, esto era en horas de la mañana, aparte de la inauguración también. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, cómo están compañeros? Muy buenas tardes, hace instantes ha culminado lo que es la inauguración del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me encuentro con una de las comisionadas, bienvenida a Bolivia, tenemos un arduo trabajo que van a desarrollar en esta jornada. ¿Cuál es la tarea que van a desarrollar a partir de ahora que se han inaugurado ya de manera oficial estas sesiones acá en la Glorieta? Bueno, son diversas tareas. Nosotros en primer lugar, como comisión, vamos a trabajar algunos expedientes de casos, peticiones que tenemos y medidas cautelares. Por otro lado, vamos a tener un conjunto de audiencias públicas para tratar la situación de derechos humanos en distintos países de la región. Y luego además tenemos reuniones de trabajo con algunos estados y sociedad civil ya reunión de trabajo cerrada en distintos temas relacionados con derechos humanos en la región. ¿Podemos conocer qué países o qué temáticas se va a abordar? Mire, en este momento no me acuerdo bien las temáticas, pero tenemos audiencias públicas sobre situaciones de derechos humanos en Brasil, en Nicaragua, en Chile, en Perú. No recuerdo, son varios países más, en este momento no recuerdo, pero tenemos varias audiencias públicas sobre 10 países. ¿Cómo le saltan a Bolivia en este periodo? ¿Se ha destacado mucho el aporte del Estado que se ha dado para la organización de este evento? Efectivamente, nosotros estamos muy impresionados con toda la organización y todo el apoyo que hemos tenido, ha sido impecable, y junto con eso además con la hospitalidad. Es importante este trabajo que van a desarrollar. ¿Qué días reciben a la sociedad civil? Ustedes escuchan. El miércoles tenemos reunión con sociedad civil que está dividida, como yo le decía, hay una parte que es solo para sociedad civil boliviana, y luego otra parte que es para toda la sociedad civil de los distintos países que vienen. Es una costumbre que tiene la comisión en todos los países, hace lo mismo, no hay ninguna diferencia. Bueno, muchas gracias, bienvenida a Bolivia. Bueno, compañeros, de esta manera hemos podido conversar con la comisionada Antonia, que es comisionada representante del vecino país de Chile, y que sin duda van a estar en este tiempo sesionando a partir de hoy, de manera oficial, lunes, martes y miércoles. El día miércoles 5 y 30 de la tarde, ellos reciben a la sociedad civil boliviana, organizaciones que van a poder expresar sus inquietudes respecto al tema de derechos humanos por parte de los con nacionales. Sin duda, este es un evento que está llamando la atención a nivel internacional, a nivel nacional, sin duda, y a través de Avia y a la televisión, estaremos de breve. Bueno, con esta información volvemos hasta la Ciudad de La Paz. Gracias, Daniel, por la información. Esta breve entrevista, lo habíamos señalado, se ha inaugurado esta jornada. A las 10 de la mañana arrancaba el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.